Música Hey que onda gente como estan? Espero que esten bien, yo soy Andy en moto Y aqui les dejo una compilacion random que grabe a lo largo de la semana Espero les guste Y nos vemos hasta la proxima Hola buenas tardes, quince de favor Si no me voy a quedar ahí en medio del camino y Si Es peor Que sea un litro Gracias Oh como se pone esta shit No recuerdo como se ponia No recuerdo como se ponia Continuemos la travesia Que cheloso A function Muchas gracias No cinggala No mame ¡Suscríbete al canal! Hay motos que son normales y ahorran casi el doble de una motoneta, o sea, imagínense. Hay motonetas que sí están chidas, eso sí debo admitir que son un poco innovadoras. Una Honda, una Scroogear, pero donde cabe un casco integral, la verdad no me acuerdo el nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale verga wey! Lo más que le haces que está en el barrio Ya me pase, vale, br**a Mira una tenere Una cbr Nos pegamos mucho acá wey, no mames Aquí ya lo perdimos wey Mira una RT200 atrás wey Y la va a manejar una vieja wey Si wey Que mamadas wey No mames 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 wey Old sea Gracias.